Yo quiero un deseo en la boca morena Besos con sabor a miel, a miel Yo quiero un beso apretado, mi negro Y la gozamos después Yo quiero un beso en la boca morena Besos con sabor a miel, a miel Yo quiero un beso apretado, mi negro Y la gozamos después Mi negra quiero sentir el deseo De abrazarte y de comerte a besos Quiero noches de placer Van a alcanzar la locura y comenzar otra vez Quiero noches de placer Van a alcanzar la locura y comenzar otra vez Vaya, vaya Dame un beso, negra Sabor, sabor Mi negra quiero sentir el deseo De abrazarte y de comerte a besos Quiero noches de placer Quiero noches de placer Van a alcanzar la locura y comenzar otra vez Quiero noches de placer Van a alcanzar la locura y comenzar otra vez Y viene el sabor Sabor, saborcito Otra vez, otra vez Ahí, ahí Ahí Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo ¿Cómo dice? Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo Con la candela Oye Es el titán de la cumbia Dani San Sabrosito, mi negra Oye 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 Crea visión En los mejores eventos Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo ¿Cómo dice? Oye Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco de embelezo Qué bárbaro Y es el titán de la cumbia Sabrosito, mami Oye, negra Oye, negra Oye, negra Oye, negra Gracias.